Porque yo quería hablar y quería decir que obviamente no acepto los cargos y pido inmediatamente el careo con Montesinos. Pero no sé por qué razón en ese momento levantaron la sesión como ustedes han sido testigos. Bueno, espero que el próximo martes, ¿no? El próximo martes poder aclarar ese tema. Yo he venido a decirle al Poder Judicial que vengo a limpiar mi nombre y el apellido que le pienso heredar a mis hijas. Yo he venido a pedirle al Poder Judicial, no me han dejado hablar, que solicito un inmediato careo con el delincuente Montesinos, cuya palabra y la de sus cómplices es la única base de este juicio. Ustedes lo han escuchado en la acusación fiscal que las únicas pruebas son el testimonio de Montesinos y su banda. Yo he venido a presentar las pruebas de mi inocencia, porque yo sí tengo pruebas de mi inocencia y voy a confrontar cada una de las mentiras de Montesinos. Y he venido a pedirles que me condenen si es que hay alguna prueba que sustente el bla, bla, bla de Montesinos. ¿Qué me parece que la fiscal había dicho que no hay contradicciones con Maciel de Pinche Pinche, con la señora Arce y el pueblo de Montesinos? No encontró ninguna contradicción. Bueno, es evidente, pues trabajan en banda, ¿no? Ese es un combo. El mismo combo que acusó a Marta Chávez, a Carmen Lozada de Luz Salgado, me acusa a mí. Ese es un juicio gemelo del juicio que Marta Chávez fue absuelta después de tres años. Bueno, recuerdan, y salió del Congreso tres años. O sea, este juicio ha quedado demostrado hoy día en la acusación fiscal que se basa en la palabra de un delincuente y su banda. No hay una sola prueba más que sustente los cargos que hoy día hemos escuchado. Y los cargos son tan absurdos como que yo me dedicaba a hacer cenas en Palacio de Gobierno. Yo era Marisa Ayulfo, que hace un publicista haciendo cocteles. Ha dicho que yo me encargué de todo el agasajo de la cena en Maguá. Y todos saben que eso lo organiza Casa Militar y Cancillería. Entonces, yo voy a presentar y voy a rebatir una a una todas esas mentiras. Me hubiera gustado que el día de hoy me dejen decir que soy inocente, ¿no? ¿Por qué creen que no le han dejado hablar? ¿Por qué creen que no le han dejado hablar? No lo sé. Será parte del procedimiento. Yo vengo con buena fe y con esperanza de que este tribunal actúe de manera correcta. Pero yo les dije que yo no tenía nada que hablar con mis abogados porque esa pregunta era muy simple. Bueno, fue algo sorprendente porque cuando me preguntan si acepto los cargos me callaron, cortaron la sesión. Cosa que me llama poderosamente la atención. Yo no necesitaba consultar a mis abogados. Yo vine a decir, y yo lo que iba a decir es que pido inmediatamente el cargado con Montesinos. Hoy día ha quedado demostrado con la acusación fiscal que la única prueba que existe es la palabra de Montesinos y sus compinches. De Pinchi, Pinchi, María Angélica Arce y Rosas. E inclusive ha quedado claro en la acusación fiscal que en testimonios directos solo hay dos. Montesinos y su secretaria. Pinchi, Pinchi dice que sabía que yo recibía dinero. Y Rosas dice lo mismo. Entonces se reduce a dos testimonios. ¿Usted no tiene como probar en el juicio oral que Montesinos le ofreció dos veces dinero? No, no, no. Yo no podía grabar a Montesinos en su casa. ¿Usted no recibía por sus honorarios? Sí, por supuesto. Yo he recibido por la campaña. Mira, aquí hay que diferenciar dos cosas que son bien importantes. Yo era un publicista de palacio de gobierno. Yo no era del CIN. Los publicistas del CIN son dos argentinos que están fugados del país por razones obvias. Yo era el publicista de Alberto Fujimori como la prensa lo sabe.